Las familias aprovechan descuentos y promociones en útiles escolares que tienen comerciantes en la Feria Escolar 2024 en el Parque Nacional de Ferias. Aquí encuentran mochilas de variedad de estilos y marcas desde los 350 Córdobas. La marca Delta, la pequeña, le cuesta 350 Córdobas. La mediana le cuesta 550, 500 Córdobas. Aquí en la Feria 500 Córdobas y 650 Córdobas. La grande, pero aquí en la Feria 600 Córdobas. Y todas las mochilas van con regalías. Por la compra de cualquier mochila, usted se lleva una regalía que se le va a dar aquí en la tienda. Y también le vamos a dar más descuentos si vienen aquí al Parque Nacional de Ferias. Tenemos también en la Cron el tamaño pequeño le cuesta 3,5 igual que la Delta. Las camisas escolares Azatex se cotizan a 120 Córdobas, la trico textil a 110 y la Miller a 180 Córdobas. Por su parte, los pantalones azules desde los 220 Córdobas hasta 360 y las faldas desde los 250 a los 350 marcas Incatex. De los cuadernos más pequeños, engrapados, cocidos que andan de 20 a 35 Córdobas. Tenemos el cocido grande que hay precios de 30, 35 Córdobas hasta 50 según la calidad del producto y la marca. Y también tenemos cuadernos de espiral a 25 Córdobas por docena, a 35, a 80, a 140 según el estilo. Los buzos para el regreso a clase se venden a 160 y 220 Córdobas y las camisetas blancas oscilan entre 160 y 220 Córdobas. La Feria Escolar 2024 se desarrolla de jueves a domingos en el Parque Nacional de Ferias. Para TV Noticias, Carlos Daniel Jarkin. La Feria Escolar 2024 se desarrolla de jueves a domingos en el Parque Nacional de Ferias.